Te quiero, te quiero Porque tú eres siempre ese amigo mío, el que yo presiento Con tus ojos claros, mirada alegre, con el pelo al viento Por tus labios grandes, de sonrisa clara, este amor yo siento Por estar contigo, sin decirnos nada, por tu amor, por eso Por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tan solo por eso, por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque hay un camino que por nuestras vidas vamos conociendo Empezamos juntos a sentir temblores de este amor adentro Por besar mi boca, con tu boca nueva, por tu amor, por eso Por estar tus manos entre mis cabellos, enredando el tiempo Por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tan solo por eso, por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tan solo por eso, por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Por la luna loca que va descubriendo todos mis secretos Por el sol ardiente de esas vacaciones que siempre recuerdo Por andar los días dibujando rostros que parecen nuestros Por quererte mío, por quererte canto, tan solo por eso Por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tan solo por eso, por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tan solo por eso, por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tan solo por eso Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.